presentamos entrevista ¿Qué dice la Constitución? ¿Esto está dentro de la ley o sale de este recurso que sin duda es legítimo de analizarlo? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias Hernán y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, lo que llama la atención y lo que resulta paradójico es que la comisión llamada de garantías constitucionales es aquella que sea parte del texto constitucional. Si usted revisa con detenimiento el informe, se puede ver claramente cómo existe un detalle, unas premisas de unos hechos, pero paradójicamente se llega a una conclusión distorsionada, alejado de las premisas que sirvieron de fundamento. ¿Y cuál es esta conclusión? Que sin duda se habría configurado la causal para la posible muerte cruzada, que es la grave crisis política y conmoción interna. De hecho, a pesar de que sea cuestionable el tema de los Pandora Peppers, lo cual tendrá que ser aclarado por el presidente de la República en la Asamblea Nacional, sin embargo, del texto del informe no se deriva necesariamente que ello constituya una causal para una grave crisis política o conmoción interna. Por otro lado, Hernán, recuerde que la causal para la muerte cruzada establecida en el texto constitucional es una causal compuesta, es decir, establece la concurrencia simultánea de la grave crisis política y la conmoción interna. Por otro lado, me parece ser que no se ha adaptado esta calificación de conmoción interna a lo que ha definido la Corte Constitucional, que ha de entenderse como conmoción interna. Me parece ser que es una conclusión forzada y ha existido, naturalmente, una escasa de liberación a nivel de la Comisión de Garantías Constitucionales en el Parlamento, que es lo que sin duda llama la atención. ¿Es más político, entonces, doctor? Sí, naturalmente, la Asamblea es un órgano político de discusión y de liberación democrática, y eso es propio de los Estados democráticos. Sin embargo, las tareas de fiscalización tienen que hacerse en el trito apego a los estándares constitucionales y legales, de lo contrario, carecen de efecto jurídico alguno. El hecho de que un informe vaya al Pleno, sin duda, de esta naturaleza, no podrá ser tratado en la medida en la que uno quisiese que se conozcan los hechos relativos a los Pandora Papers. Pero es que llegar a conclusiones absurdas, alejadas del contexto de la propia investigación, naturalmente deja mucho que desea. ¿El presidente de la República debe ir, está obligado, a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, si es que es obviamente convocado? En el trito sentido, Hernán, el presidente de la República no es que se encuentre obligado, en el trito sentido, a acudir a un llamamiento de la Asamblea Nacional, pero es de esperarse que dentro de un Estado democrático, en donde las funciones controlan, el poder se controla, mutuamente existe un equilibrio armónico de las funciones del Estado, lo propio es que el presidente de la República explique ante el seno de la Asamblea Nacional qué es lo que ha sucedido y qué es lo que obedece a este cuestionamiento a los Pandora Papers. Lo propio es que la Asamblea Nacional desarrolle una tarea de fiscalización y control en torno a estos cuestionamientos. Es decir, no está obligado el presidente, pero lo propio, lo esperable dentro de un Estado democrático es que las autoridades públicas brindan juntas. Y qué mejor esta rendición de entiendas, qué informes se lo hagan en el Parlamento Nacional. Ayer el presidente de la República, a través de su departamento jurídico, envió a la Contraloría los justificativos para indicar que no ha incumplido ninguna disposición constitucional para inscribir su candidatura y en el tema de los Pandora Papers. ¿No es o sí es suficiente? Bueno, esto sin duda es, digamos que es uno de los aspectos de justificación que asume, de carga de justificación que asume el presidente de la República. Para el órgano de control Contraloría General del Estado es necesario, pero no es suficiente. Es también pertinente que dentro de un Estado democrático se rindan cuentas ante el órgano democrático, el Parlamento. Sin embargo, deben revisarse, digamos, todos los estándares constitucionales y legales. Porque es que llegar a un informe de esta naturaleza, alejado de cualquier criterio de coherencia o de pertinencia, es lo que uno echa de menos, ¿no? Algunos asambleístas de UNES, Revolución Ciudadana, dicen que hay conmoción social porque el mismo presidente de la República emitió un Estado de excepción diciendo que estamos en conmoción social con el tema de las cárceles. ¿Una cosa con otra se puede comparar? Pregunto. No, me parece ser que hay que distinguir claramente cuando estamos dentro de la grave crisis política y conmoción interna. Repito, la causal, por lo tanto, es compuesta. Se requieren estos dos supuestos, la grave crisis política y la conmoción interna. La Corte Constitucional Ecuatoriana ha definido que ha de entenderse por conmoción interna. Naturalmente, pretender que una declaratoria de estado de excepción genera una conmoción interna me parece ser que es una conclusión forzada, estirando los conceptos. Naturalmente, los estados de excepción son facultades constitucionales que tiene el presidente de la República para superar condiciones que no pueden ser, digamos, abordadas a través de los mecanismos ordinarios. Pero de ahí a llegar a la conclusión de que un estado de excepción genera necesariamente la conmoción interna, esto no es factible. Entonces, repito, la Comisión de Garantías Constitucionales lo que debió haber hecho es quitar los estándares fijados por la Corte Constitucional y, naturalmente, ver si efectivamente se estaba o no dentro de una grave crisis política o conmoción interna. Conmoción interna podría entenderse, naturalmente, lo que vivimos en el 30-S, podría entenderse como conmoción interna lo que pasó en octubre del año 2019, pero no necesariamente una crisis carcelaria que es superada a través de una declaratoria de estado de excepción o que se pretende superar a través de una declaratoria de estado de excepción, tiene que ser calificada como una conmoción interna. Además, deberá verificarse también que concurra una grave crisis política. Lo que me parece a mí central de este informe es que la Asamblea Nacional está pretendiendo constituir una causal para una posible muerte cruzada. Recuerde usted que las causales de muerte cruzada son taxativas, se encuentran establecidas en el texto constitucional, que el artículo 130, numeral 2, establece la posibilidad de que la Asamblea pueda destituir al presidente de la República cuando se verifique una grave crisis política o conmoción interna. De manera que parecería que el informe de la Comisión está apuntando a reconstituir una posible causal de muerte cruzada dentro del estado ecuatoriano. Doctor, ¿quién determina, usted ya puso algunos ejemplos, el 30S en octubre de 2019, que podría ser una conmoción interna? ¿Quién califica esta conmoción interna para saber si es que obviamente procede o no procede la aplicación de estos artículos de la Constitución política? ¿O qué hay que ver para poder entender esto? Bueno, esto en derechos se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Y es que acá es, naturalmente, quien hace uso de esta causal es quien califica. Pero esta calificación no puede ser en abstracto, no puede ser una calificación general, no puede ser una calificación respecto de lo que creemos que está sucediendo. Se deben respetar los estándares fijados ya con anterioridad por el máximo órgano de control constitucional, corte constitucional. Ha establecido que ha de entenderse por conmoción interna. De manera que no es una calificación ligera o antojadiza que debe realizar tanto el Presidente de la República en su momento como la Asamblea, que también es que la muerte cruzada opera como posibilidad del Presidente de la República y como posibilidad de la Asamblea Nacional. Doctor, por último, ¿qué debe hacer el Pleno de la Asamblea Nacional? Porque hay que recordar que este informe no es vinculante, se envía al Pleno y el Pleno resuelve con votos. ¿Qué debe resolver el Pleno de la Asamblea Nacional? Por su propia característica como informe, tiene esa naturaleza, es decir, preparatorio a una voluntad administrativa que luego pueda ser conocida por el órgano político, por el seno de la Asamblea Nacional. Me parece que la Asamblea Nacional debería desechar este informe, que naturalmente no tiene una coherencia adecuada, no tiene una justificación suficiente, más allá de que efectivamente pueda ser cuestionable o tenga que ser cuestionable este tema de los pandorapígues. Lo propio es que el presidente de la República pueda concurrir a la Asamblea sin que sea una obligación constitucional impuesta que pueda explicar las condiciones a través de las cuales se han vertido estas acusaciones y la Asamblea haga lo propio, discuta democráticamente, discuta políticamente en el marco de la fiscalización, en el respeto y tutela de los derechos fundamentales y del marco constitucional. Me parece ser que el Pleno de la Asamblea no acogerá este informe que tiene, sin duda, muchos vicios, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. Un buen día y un buen fin de semana. Días igual. Muchas gracias a las órdenes. Doctor Sebastián López, constitucionalista. Pausa. Volvemos.